Hola internet, bien, vamos a hablar de Camino a Cierre Terror 3, la mejor película de Camino a Cierre Terror que ha habido hasta la fecha, si hubieran seguido haciendo películas de esa calidad, yo digo que la saga hubiera sido más reconocida por más personas, bueno sin más, vamos a comenzar. Primero que nada tenemos la trama de los presos, la trama de Chávez, del nazi, de Knight Twilson, de como tienen que llevar a unos reos a otra prisión y entonces Knight Twilson, un policía se tienen que encargar de eso. Pero como se ha corrido la voz de que el prisionero va a escapar, toman una ruta alterna y todos ya sabemos que ruta es la que va a tomar, así es, se topan con nuestro queridísimo amigo Tres Dedos. Y no solamente les hace frente a esos sujetos, sino que en esta película vemos la transformación de Tres Dedos, Tres Dedos en su fase final. En las primeras dos películas los vimos enano, débil, con muy pocos momentos, pero en esta película lo vemos siendo todo un asesino, todo un profesional. Al principio de la película lo vemos cambiado, vemos como ataca a cuatro jóvenes, mata a tres y una joven escapa. Y entonces, esa es la trama. Y se siente la tensión entre los reos, porque uno es de una banda, el otro es de otra. Y después, Tres Dedos vuelca al camión, y ahora los reos toman a los policías de prisioneros. Wow, es un giro argumental muy bueno. El personaje de Chávez es uno de los personajes favoritos. Las muertes aquí, hay demasiadas muertes, el body counter de la película es de 15, contando a un perro. Esta película es genial, se las recomiendo a todos. A Tres Dedos le disparan, lo golpean, lo muerde un perro, lo atraviesan. Y el tipo sigue como si nada, con esa risa macabra. Wow. Y aparte, la pelea con Chávez es genial. Yo pensé que Chávez le iba a ganar. Porque sencillamente Chávez es un personaje fuerte, alto, musculoso. Tipo que de un golpe te va a tumbar, te va a hacer sangrar. Pero Tres Dedos utiliza la inteligencia. Y algo que me gusta de esta película es que los presos son toscos, son criminales. No dudan en atacarte, no dudan en pelear entre ellos. Y se siente la tensión. Y otra cosa que mejora mucho al ambiente de la película es que todo se da en la noche. Todo es de noche. En las primeras dos películas era de día. Tenía más visibilidad. Podrías ver mejor, pero en esta no. O sea, es de noche en un bosque. Y lo mejor del caso es que la vi ayer a las 12 de la noche. Me desvelé viéndola y estuvo genial. Se las recomiendo, es la mejor de la saga. Tienen que verla. Vimos la evolución de Tres Dedos. En las dos primeras películas, si era un asesino, si era fuerte y todo. Pero en esta, mejora bastante. Y aparte lo vemos en su forma final. Lo vemos matando, degollando. O sea, así que se las recomiendo. Esta película tiene un 10. Tiene una que otra muerte que tú te quedas ¡Wow! Te impresionan. Como la muerte de Chávez. Las primeras tres muertes de la película. Son buenas. Tienen que verlas. Te las recomiendo. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima.